Como parte de las actividades del tercer fin de semana de cuaresma, la Cofradía de Arte Sacro en Guatemala llevó a cabo este fin de semana una serie de exposiciones en un recinto de la Zona 1 capitalina con el fin de acercar a los guatemaltecos estas emblemáticas tradiciones. En tal sentido, la exposición contó con túnicas, mantos, tallas de madera y gastronomía propia de la Semana Santa. De acuerdo con William Marroquín, auxiliar de bordado, comentó que la exposición reunió a cientos de familias y fieles devotos que año con año disfrutan de estas tradiciones propias de la época. También detalló que la misma aún estará disponible este domingo 12 de marzo en horario de 8 de la mañana a 8 de la noche en Café Calabria, Zona 1. Este fin de semana, el tercer fin de semana de cuaresma, tenemos la exposición que nosotros la denominamos la Semana Santa, la hacemos nosotros. Nosotros como taller de bordado sacro nos especializamos en ajuares, en estandartes, de hermandades, cofradías, devoción particular, a manera de que se obtengan precios cómodos y de una manera bonita y una, como pudimos ver ya en el reportaje, lo que tenemos o lo que hemos trabajado a lo largo de seis años como trabajándole a la Santísima Virgen del Manchen. William también aprovechó para recordar la importancia de perdonarnos en esta época de Semana Santa y no olvidar que todos tenemos errores y este es el mejor momento para olvidarnos de las equivocaciones de los demás y perdonarnos. Amén a su prójimo, amén a su prójimo, es algo tan esencial en la vida, amárselos unos a los otros porque sin amor no hay paz y sin paz no hay una sociedad que podamos rescatar, ¿verdad? Entonces en esta Semana Santa pues el llamado es que cada uno de nosotros busquemos en el fondo de nuestro corazón perdonemos, si es necesario que perdonemos a familiares, amigos, a personas que nos hicieron pues algún daño en algún momento de nuestra vida. Las imágenes que usted observa en pantalla habla precisamente de la importancia que tiene la Semana Santa en Guatemala y sobre todo la historia que éstas representan, las leyendas y los recuerdos. Muchos de los artículos de la exposición tienen varios años de existencia y algunos otros recientes pero que enmarcan un gran proceso de nostalgia, como el ajuar de salud que fue creado en el 2020 como símbolo para conmemorar a las personas que murieron durante el COVID-19.